El Centro Cultural Magdalena 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 y en Chile en particular, donde vamos a ver lo que nosotros llamamos Wilka Yananquilla, que es nuestra sagrada luna negra. Pero ahora para explicarlo bien y después explicar su aspecto energético, vamos a ver un videito. Por favor, Hailey. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hailey hermanos, gracias por compartir este video, la verdad que es muy interesante y sobre todo energéticamente. Nosotros estamos en un momento donde nuestra Quillamama, la madre luna, se interpone entre el flujo de nuestro Intitaita, Padre Sol y nuestra Pachamama. ¿Qué ocurre? Quienes estamos aquí más cerca de Quillamama, podemos ver que lo cubre completamente el brillo de nuestro Intitaita. Entonces es como que la energía femenina asociada a las Wormis opacara a la luz del Sol, que es la energía masculina. Por eso estamos tan empoderadas en estos días, por eso tenemos tanta fuerza, tanta energía, tanto hablar, tanto compartir. Pero hermanos, hermanos, esto es un aviso del cosmos, es una señal. Una señal de que, como ustedes verán, esto es un minuto, es transitorio, hermanos. No tiene una larga duración. ¿Por qué? Porque no vamos a opacar nunca la luz del Sol, así como el Intitaita tampoco nos va a opacar a nosotros. Siempre debe haber un equilibrio, nosotros somos dualidad, somos energía complementaria. Por eso, nosotras como Wormis en este momento tan importante, debemos empoderarnos, pero desde nuestro espacio, desde nuestra energía, que es muy diferente de la energía solar, nosotros tenemos que empoderarnos de la tolerancia, de la suavidad, de la estrategia, de la sabiduría, del buen hablar, de llegar a nuestro objetivo, no por la fuerza, no por el grito, sino por el entendimiento, por la sabiduría, por la suavidad, para poder de esta manera acomodar el exceso de energía solar. No podemos fuego con fuego, pero para eso está nuestra Quillamama, que nos enseña a tener sabiduría, para poder transformar ese exceso de energía solar en muna, y en afecto, y en sumas causa, y en buen vivir. Y nosotros, es momento de ser valoradas, de ser escuchadas, de ser respetadas, pero de este lugar, del lugar de Wilka Wormis, desde lo sagrado femenino, y no desde el lugar de una postura masculinizada, que eso no nos lleva a evolucionar, sino que, de alguna manera, estaríamos alterando el desarrollo de los procesos de la naturaleza. Bueno, hay mucho para hablar, pero ahora vamos a compartir un videito de música de Sicuri San Miguel. Jai. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, en este día estamos con la hermana Nelly Aguirre, que es la titular del canal Urbana TV. Como sumas causa y buen vivir, el sentido de nuestro buen vivir es comunitario y Urbana TV está brindando un gran servicio a Calvario, un servicio a la comunidad. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por ver el video. 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 Y así formamos, entre los cuatro, digamos, Urbana TV. Y empezamos en el barrio, primero empezamos poniendo, digamos, bueno, no me acuerdo ahora, un tramisor, las antenas. Y bueno, empezamos así, de esa manera, y empezamos una lucha para tener un canal en el barrio. Y así se logró tener Urbana TV. Qué bien, hermana. Qué alegría, bueno, enterarnos de cómo es la historia, ¿no? Porque a veces uno está, lo ve, ya está instituido, pero ignora todo el sacrificio y todo el camino que se ha transitado para llegar a estos resultados. Hermana, ¿es verdad que ha estado aquí la presidenta Cristina Kirchner? Sí, es verdad, porque lo pusimos ahí, al salón nuestro le pusimos doctor Néstor Kirchner. Por eso ya lo vino a inaugurar, digamos, sí que vino. Qué bien. Bueno, tiene, bueno, grandes huellas aquí en este barrio, en este espacio. Ahora, hermana, queríamos saber cuál es el mensaje para todos los hermanos, para todos los televidentes acerca del canal. ¿Cómo abre sus puertas este canal para la comunidad? Lo abrimos en el sentido de que todas las personas están invitadas a mostrar, digamos, lo que ellos pueden llegar a lograr, desde lo personal como cultural, que ellos pueden mostrar y estar a puerta abierta para tener un espacio y mostrar que ellos también pueden ser profesionales, que ellos también pueden trabajar y mostrar la problemática del barrio. Esa es la idea. Y que nos integremos hacia afuera también. Así, hermanos. Entonces, ya sabemos que acá tenemos un espacio donde mostrar toda nuestra cultura, donde mostrarnos como vecinos, mostrarnos como trabajadores, mostrarnos como artistas. Entonces, invitamos a todos los hermanos y las hermanas de las vecinas del barrio a acercarse y a suscribirse a Urbana TV para dar un pasito más en la comunicación y un pasito más, bueno, en los lazos fraternos. Gracias, hermana. Gracias a ustedes por hacerme esta entrevista. Haile. Haile, Haile, hermanos. Bueno, ya hemos visto, hemos finalizado nuestro primer bloque de espiritualidad. Ahora estuvimos con nuestra hermana Nelly Aguirre. Entramos ya en el tema comunitario. Y, bueno, con ello todo lo que están viviendo nuestros hermanos, las comunidades, los movimientos sociales. Esta es una columna y un material preparado por nuestra hermana Nina Parwai. Así que ahora vamos a estar presentándoles un videíto sobre, bueno, una medida que han tomado los hermanos mineros en Jujuy por todo lo que está aconteciendo en la zona. Haile. Que el ministro de Trabajo inmediatamente se va a comunicar con la empresa para que nuestros sueldos sean depositados tal y cual como si hubiéramos trabajado normalmente. Después si nos descuentas, que nos descuenten. ¡Bien! Segundo, y una de las cosas más importantes es de que el Estado hoy más que nunca se ha puesto a disposición del sindicato para garantizar todas las cosas que se lleven de aquí más adelante en cuanto a seguridad, en cuanto a todos los reclamos que estamos haciendo. Incluso hasta el comedor Lavalle nos han quitado, hasta eso lo vamos a hacer establecer en el menor tiempo posible. Todas esas cosas que nos tenían preocupados, a veces aquejamos muchas cosas, todas esas cosas, hoy el gobierno se ha puesto a disposición del sindicato para que a eso hagamos cumplir el menor tiempo posible. Y por último, sobre todas las cosas, la comunicación oficial que hoy les traigo de parte del gobierno, que la empresa le ha comunicado que el señor gerente general se va a retirar de Mina Aguilar. ¡Bien, compañero! ¡Está bien! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Viva! 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 Vamos, compañero! Compañero, todo esto se duele a la lucha, a la permanencia, a todas esas cosas, muchachos. no nos importa qué es lo que van a hacer con el gerente no nos importa si tiene apagado lo que haga, lo importante es que no esté en comunicación con nosotros porque eso es lo que peleamos y no vamos a permitir que nadie más no solo este gerente o los que vengan siempre lo vamos a pelear muchachos y lo vamos a pelear con uñas y dientes y no vamos a permitir que no lo puedan por eso estamos y estaremos cada vez que tengamos esos problemas compañeros así que no digo hay que festejar pero es un logro que han tenido todos ustedes así que hermanos realmente es impresionante, nos despierta mucho sentir escuchar a los en esta lucha de los hermanos mineros es una lucha ancestral hace muchos desde siempre desde la necesidad de los metales para distintas cosas y hasta no de necesidad sino por lujo por ambición siempre lo que es la extracción de metales ha sido un punto de digamos de sojuzgamiento de maltrato de enfermedad de muerte lo que es el trabajo en la mina porque no se han tomado los recaudos porque no se no tienen las condiciones mínimas de seguridad bueno hay infinidad de razones este y por eso bueno acompañamos siempre los reclamos de todos los hermanos y en particular de este que es muy sentido para todos nosotros porque también los mineros son los que cuidan a nuestros apus son los que tienen el contacto con la tierra ellos llegan al ocupacha y eso es muy importante para nosotros y así hermanos en este en este bloque que es el bloque de de los movimientos sociales la hermana Nina Parway nos ha acompañado también otro material sobre el hermano Rafael Nahuel sobre su desaparición a manos de la injusticia como se está cometiendo con los pueblos mapuches guardianes de nuestras tierras del sur y bueno acompañamos su reclamo y vamos a ver este videito Hailey bueno hola mi nombre es Betiana machi de la comunidad de los que en huenculmapu bueno para contestar un poco la pregunta de la situación de Fausto y Lautaro este bueno ahora un poco cayendo la teoría de de la ministra de que que ella decía que era un enfrentamiento bueno con eso lo querían a ellos encarcelar lo querían meter preso a Lautaro a Fausto diciendo que era una muerte dudosa tratando de insinuar que ellos lo habían matado a Rafa bueno eso va decayendo ahora con como la cámara de apelación de Roca dijo que que el culpable había sido Pintos que él era un asesino y que no había enfrentamiento bueno las cosas fueron cambiando pero igual bueno sigue la persecución hacia Lautaro y Fausto Lautaro aún es clandestinidad sin tratar de negociar ni entregarse si nosotros hemos tenido la suerte bueno que han llegado allá que también somos como la muera a contar y a ver a compartir distinta lucha hemos tenido visitas allá de ellos de distintos lados y bueno como siempre como dice ahí la colo que cuesta mucho digamos tener la plata el viaje de poder llegar hasta el lugar yo creo que en algún momento uno va a poder llegar a distintos lugares dando nuestra más que todo nuestra solidaridad y como Mapuche y también como cada uno tiene su pueblo seguro que le pide a la madre naturaleza como le llaman y cada uno pide por distintos lados de que estén bien y sabemos bien que en cada lugar por distintas cosas están siendo perseguidos y desalojados nosotros en eso sí estamos informados porque no me acuerdo de este momento de cuántas partes han ido pero han ido bueno más se llegaron cuando mataron a mi sobrino hemos tenido visitas allá y también compartiendo esto de que la lucha es distintos lados pero que casi es la misma porque también ellos le quitan el agua hay desaparecidos sus territorios con la gente todo eso está muy informado y siempre bueno tratando de estar un poco compartir esto de la fuerza Mapuche y de la fuerza que tenga cada uno en su lugar pedirle a nuestros Nehueles que los acompañe y nos den fuerza esto para seguir luchando hermanos bueno vimos este testimonio nosotros no olvidamos siempre recordamos y siempre estamos acompañando las luchas de los distintos hermanos nuestros hermanos indígenas de los distintos pueblos estamos donde están los Apus donde están las energías sagradas donde están nuestros cerros donde están nuestras lagunas donde está nuestra nuestra Pachamama por eso ahora en este fin de semana van a estar viajando este fin de semana del 6 de julio a Mautawari Rimachi y nuestro abuelo mayor cacique de Quilmes el hermano Pablo Kival van a estar viajando a las salinas a Jujuy también para más adelante vamos a tener su testimonio van a estar ceremoniando con las comunidades invocando para proteger el litio y para proteger la fuente de trabajo y sobre todo para proteger a nuestra Pachamama Haili hermanos ahora sí entonces vamos bueno vamos nosotros todo lo que pasa todo lo que sentimos bueno siempre lo hacemos con música siempre lo hacemos con alegría en nuestro corazón más allá de que las situaciones sean dolorosas que sean situaciones tristes pero así nos expresamos así soltamos y así sanamos un guainito para compartir Haili en las orillas del río grande hay una gaviota por las mañanas anda buscando a su amorcito linda gaviotita en las orillas del huanca huanca hay una gaviota por las mañanas anda buscando a su amorcito linda gaviotita como quisiera tener tu vuelo linda gaviotita para decirte a medio vuelo vámonos conmigo linda gaviotita como quisiera tener tu vuelo linda gaviotita para decirte a medio vuelo vámonos conmigo linda gaviotita esos tus ojos tienen la curva linda gaviotita para quererte a primera vista linda gaviotita vámonos conmigo esos tus ojos tienen la curva linda gaviotita para quererte a primera vista linda gaviotita vámonos conmigo dentro de mi pecho tengo una jaula linda gaviotita para tenerte toda la vida linda gaviotita vámonos conmigo dentro de mi pecho tengo una jaula linda gaviotita para tenerte toda la vida linda gaviotita vámonos contigo linda gaviotita la vida linda gaviotita viva linda gaviotita Haile, Haile, hermanos, ustedes vieron como el agüita, la mamá Iacu se está llevando, todas nuestras penas, nuestras tristezas y trae renovadas nuestras energías. Bueno, hermanos, ahora estamos en nuestra columna de agroecología con la hermana Lianca Imaki, hermana trabajadora. Hermana, ¿qué nos has traído el día de hoy? El día de hoy venimos, vengo con las semillas que son autóctonas, diferentes clases de maíces, estos son maíces que he cultivado, este es un maíz que es peruano, es un maíz hermoso, que tiene sus granos grandes y de color, con esto se hace el api, la chicha morada, la chicha morada también, y bueno, este es un pequeño exponente de maíz mexicano, nos lo trajo Puichi, de México, y vemos algunos granos mezclados, ¿no es cierto? Debemos decir que el maíz tiene una polinización que se cruza, por eso también está el problema de Monsanto, que tiene su maíz transgénico y que infecta con su polen al maíz nativo, y bueno, con esas cosas se están enfrentando nuestros campesinos. Debemos aclarar que Monsanto es una empresa multinacional que hace la venta y toda la parte de ingeniería genética para crear semillas híbridas más fuertes, que tengan un más alto rendimiento desde lo económico, pero absolutamente contrario a lo que son los procesos de la naturaleza, ese rendimiento es a costo de, bueno, de la desertificación, a costo de muchas veces de enfermedades, de envenenamiento, porque van, ¿no es cierto?, acompañadas de fumigación y de otros procedimientos que ellos también venden y que terminan siendo malos para los campos y malos para la salud. Y malos para la pachamama. Bueno, estos son cultivos nativos de la viejala. Tenemos nuestras papas, las papas del norte, que se siembran en altura. Yo tengo estas papas que las voy a probar a ver, mamá, y si me llegan a salir acá a ver si tengo una buena cosecha. Yo creo que sí. Y bueno, siempre hablando de las semillas, es un tema que tenemos que estar siempre atentos, porque de la semilla depende la alimentación de futuras generaciones. Por eso hay que estar pendiente y concientizar desde, por ejemplo, este pequeño lugar hacia todas las comunidades, que son las pequeñas comunidades las que defienden la semilla. Son ellos los que están haciendo una lucha silenciosa, mamá. Una lucha silenciosa, pero por eso no quiere decir que no tenga menor importancia, porque ellos lo que hacen es seleccionar la semilla, seleccionar su semillita, mejorarla a través de la siembra con los años y también las comparte. Ahí vemos una señora que está vendiendo su cosecha. Que bueno, la importancia que tiene de que esa mujer ha sido la que la sembró y la que la vende, ¿no es cierto? Y tenemos la seguridad de que esa cosecha es natural y no afecta a nuestra salud. Jaele, jaele. Mirá los maíces, ahí están de distintos colores. Es fantástico. México tiene una gran variedad de maíz. Nosotros también, Bolivia, y tenemos muchísimas variedades de papa. Papa de altura, papas dulces, papas moradas, papas negras. Papas guisas. Papas guisas. Papas guayco. Se hace el chuño también. Es increíble. Me fascina la variedad, porque eso es lo que tiene la naturaleza, que hace todo. De una cosa hace un montón de variedades. Por eso no, nosotros tampoco, no existe el racismo. No tendría que existir el racismo, porque la naturaleza hace de cada cosa muchos colores, muchas variedades, muchos sabores, diferentes, distintos. Y bueno, esas cosas son las que nos tendrían que hermanar, ¿no es cierto? Ahí vemos una cholita también con sus papas. Genial. Es la diversidad, ¿no? La diversidad misma. Y bueno, que eso hace a nuestra cultura, la cultura indígena. La cultura indígena que ha mantenido a través de los años esta diversidad de frutos de la tierra, de la Pachamama. Hay, hay, hay. Y bueno, tenemos acá el amaranto. El amaranto, esta es una flor. Para ver si puedo mostrarles cómo se cosecha. A ver si se llega a ver en mi mano, mamá. Ahí están las, las pequeñas semillitas. Sí. Son pequeñas semillitas. De acá han quedado. Acá han quedado. Si se puede ver en la lanta, en el aguayo, acá están las semillitas. Han quedado esparcidas. Estas semillas son autóctonas, indígenas, originarias, también. Ahora están muy en boga porque realmente es muy importante la cantidad de calcio que tiene. La cantidad de calcio se la llevó también la NASA por ese motivo, porque obviamente al tener tanto calcio, los astronautas cuando van al espacio pierden mucho de ese calcio. Entonces tienen los huesos más débiles. Y esto le incrementa porque tiene, además de proteína, tiene mucho, fija el calcio. Ah. En los huesos. Es muy importante. Y a la vez, esto, a Monsanto le está haciendo muchos dolores de cabeza con la soja, ¿no es cierto? Estos porotos de soja que necesitan el herbicida para que ninguna mala hierba crezca. Y bueno, en este momento, cuando uno pone, siembra el cultivo de soja, se ve que sale el amaranto y no es afectado por el glifosato. Entonces están viendo en los laboratorios cómo tratar de exterminarlas, obviamente, pero todavía no han podido. Así que también es muy fuerte. Hailey, Hailey, hermana, gracias. Gracias por este compartir. La verdad que, bueno, no sabíamos dos datos importantes. Primero que el amaranto es resistente al glifosato. Y bueno, así somos los indígenas originarios. No nos van a voltear así nomás. Somos persistentes. Y por otro lado, que fija el calcio en los huesos. Eso es fundamental, sobre todo para las warmis en esta edad que ya empezamos a descalcificarnos, osteoporosis, todo eso. Nosotros a veces pichamos coca, lácteos, esas cosas, pero no se fija. Incorporamos el calcio, pero no se fija. Bueno, ahora sabemos, hermanas, que hermanos, que con el amaranto ya lo tenemos incorporado. Podemos hacer sopas, comprarlas y hacer sopas. Sopas, se pueden hacer empanadas, riquísimas, con un poquito de cebollita, de morroncito. Y bueno, quedan unas empanadas espectaculares. Hailey, bueno, gracias, Lianca y Maci. Gracias por este informe, por esta presentación, Esther. Y ahora, bueno, vamos a ir a la leyenda de la quinoa, una planta nuestra, nuestro cereal andino. Veámoslo, leyenda Aymara. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El padre se ha enseñado a conseguir gracia, el padre de la mamá, el padre de la mamá se ha enseñado a conseguir la casa. El padre se ha enseñado a conseguir ver con la casa pequeña, la casa pequeña y la alta pequeña, la vida la culpa es a la cara pequeña y la otra. Sin embargo, mi padre se la esperaba a la casa siguiente. No, no, no. Aquí no es vida, aquí no es esperanza, aquí no es el pasado, aquí no es el presente, aquí no es el futuro de la humanidad. Aquí no es el futuro de la humanidad. Bueno, ahora ya estamos en nuestro bloque de cultura, de costumbres, de arte. Y nuestra hermana Cuichi nos ha preparado para empezar a comprender algo que es muy complejo, pero sumamente importante en nuestra cultura andina, que es la Puerta del Sol, que está situada en Tihuanaju, cerca de La Paz, donde para los coyazullanos es el origen de nuestra civilización andino-amazónica. Tiene más de 9.000 años ese sitio y allí en la Puerta del Sol, Puerta Sagrada, están grabados nuestros códigos, nuestros pachacútic, nuestros ciclos, toda una historia ancestral. Y bueno, este videíto nos va a empezar a dar una introducción sobre lo que es los mensajes que encierra esta puerta tan sagrada. Lo vemos, Jaime. Desde hace más de un siglo, En el siglo, investigadores y estudiosos todavía no tienen una respuesta sobre el significado de la Puerta del Sol de Tihuanaju. Todavía son muy pocos los estudios que se han realizado sobre iconografía, encargada de la descripción de imágenes, cuadros, estelas, monolitos o monumentos de representaciones antiguas. La iconografía está relacionada a la iconología, la cual estudia las denominaciones visuales del arte, su significado e interpretaciones. El presente análisis trata sobre la iconografía de la figura central de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol constituye uno de los monumentos más enigmáticos heredados de las culturas originarias en América. Se ubica en el Palacio de Calasasaya, Tiahuanaco, a 20 kilómetros de distancia del lago Titicaca, a una altura de 3.180 metros sobre el nivel del mar. Tiahuanaco fue una civilización que abarcó parte del sur de Perú, Bolivia y norte de Chile. Comprendía casi todo el altiplano andino hasta la costa del Océano Pacífico. Entre las construcciones arquitectónicas más importantes tenemos el templete semisubterráneo, la pirámide de Acapana, la pirámide de Pumapunku y el Palacio de Calasasaya, donde se ubica la Portada del Sol. La Portada del Sol es un monumento tallado en un bloque de piedra andecita de aproximadamente 10 toneladas de peso, de 2.6 metros de alto, 3.6 metros de ancho y 0.5 metros de espesor. La puerta tiene una altura de 1.65 metros y un ancho de 73 centímetros. En la parte superior central se encuentra tallado el dios de los Báculos o también conocido como Wiracocha. A ambos lados se ubica 3 hileras de 3 personajes antropomorfos y 8 columnas, haciendo un total de 48 personajes, 24 a cada lado. En la parte inferior se puede ver una franja constituida por 11 soles radiantes. El personaje central de la Puerta del Sol representa una jerarquía especial, muestra una figura antropomorfa de posición frontal, de pequeño tamaño y presenta una gran cabeza trapeciforme, que da la impresión de ser una máscara. Presenta apéndices y radiados que rematan en 7 cabezas de pumas estilizados, 3 a cada lado y uno central en la parte superior. 17 círculos concéntricos que para algunos representan círculos de agua. Los ojos son redondos, bajo relieve y cocaracterísticas de ser aberturas de una máscara. Se dirigen hacia abajo. ¡Haili, hermanos! ¿Cuánto hay para compartir, cuánto hay para aprender de nuestra cultura milenaria tiguanacota? Bueno, ya vamos a estar compartiéndoles cuando viajemos dentro de poco tiempo, algunas fotitos que tenemos de allí. Bueno, hermanos, ahora ya estamos por despedirnos, por eso vamos a conversar acerca de nuestro consejito de medicina ancestral tradicional de siempre. Y vamos a hablar, a comenzar también, a hablar de lo que es la protección de nuestro hogar. Nosotros estamos tranquilos, seguros, en nuestra casita, en nuestro espacio, donde hemos sanidado, donde es nuestro refugio, donde está el calor de nuestra familia, nuestras cosas, nuestras cosas queridas, nuestras cosas apreciadas y nuestra energía descansa y se fortalece. Pero siempre, en este devenir de los tiempos de las personas, hay energías que no son positivas, ya sea por las carencias que tienen ellos mismos, estas personas que tal vez puedan ser alegados nuestros, de nuestra familia. Pero al faltarnos a veces cosas, uno dice, hoy, ¿por qué tal hermano tiene esta cosa o está cómodo en su casa? Y yo en mi casa es un lío, no puedo escucharme, ni siquiera puedo tener mi casa acomodada. Y bueno, muchas otras cosas que se observan. Este tipo de comentarios es una energía negativa hacia nuestras cosas. Y a veces se hace sin querer porque es producto de carencias y otras veces no. Entonces, sin querer también recibimos hermanos, recibimos todas estas energías. Y por eso tenemos que tener algunas cosas o algunos seres que nos acompañen para cuidar nuestra casa. ¿Podemos verlos, Luis? No, me estás mandando los quipus, era la huachuma. Me dijiste que esto no iba porque no había tiempo. Ahí. ¿Seguimos? ¿Sí, Pablo? Sí. Bueno, estos seres, tenemos muchas formas de proteger nuestra casa, pero sabemos que nuestras hermanas plantas nos acompañan, nos dan su energía y en particular hay algunas que tienen códigos especiales de medicina, códigos más desarrollados y que tienen una inteligencia especial que son con las que nosotros nos comunicamos. En este caso es la huachuma. Ustedes van a ver, van a reconocer la huachuma porque sus espinitas son muy pequeñas y tienen sus nervios grandes de 6, de 5, hasta de 4. Las más sagradas tienen 4 nervios que son las que hacemos nuestras ceremonias. Aquí las ven, aquí las ven, en floración. Bueno, la huachuma nos cuida la casa, hermanos. Es una energía protectora, por eso la ponemos, porque es sagrado, porque se comunica, porque manda su vibración, para que se ahuyenten las malas energías y nos limpia. De igual manera, va a ocurrir con la ruda. Ruda macho, ruda hembra, estén siempre en pareja, en dualidad, para ahuyentar las malas energías. Ustedes saben que si en un sembradío nosotros ponemos una planta de ruda en la punta, no se acercan los insectos. Bueno, así como no se acercan los insectos, también se ahuyentan los parásitos energéticos. Así que, bueno, así vamos a empezar a proteger nuestro hogar, siempre poniendo estas plantitas, para que haya buena energía y las energías huchas que queden afuera. Jaile, hermanos. Y entonces, ahora sí, nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo encuentro, a través de Urbana TV, el primer canal Villero de la Patria. Desde el Centro Cultural Guacaluna, Ailiumayuasi. Desde el Consejo de Sanadores Indígenas de la Argentina, saludamos a todos los hermanas y hermanas. Y desde ya siempre los estamos invitando a acercarse al Centro Intercultural de Salud de Vicente López, de Provincia de Buenos Aires. Ustedes ahí tienen siempre los números de teléfono, acá en el Zócalo del programa. Nos pueden llamar, pueden acercarse, pueden sanarse. Y a nuestro Centro Cultural Guacaluna, donde hacemos reuniones, ceremonias, sanamos, tenemos yachayuasi, compartimos con todos los hermanos que deseen aprender nuestra cosmovisión indígena amazónica del Tahuantinsuyu. Así que ahora nos vamos despidiendo con musiquita del norte de Potosí hasta la semana que viene. Tupanachiskama son coi, bueno, sumas causa. Haydi. Muy buenas noches Pusco, un placer estar aquí con ustedes, compartimos la alegría. sons. Un placer estar aquí con ustedes,Studentos. Un placer estar aquí con ustedes. Nuestra restitución. Un placer estar aquí con ustedes. Un placer estar aquí con ustedes. Y también de Salud en el caballo. Te canto de gritar, te canto de gritar Te canto de gritar, te canto de gritar Que se caiga muerta cualquier envidiosa Que se caiga muerta cualquier envidiosa Que se caiga muerta cualquier envidiosa Peque, te canto de gritar, te canto de gritar, te canto de gritar Te canto de gritar, te canto de gritar, te canto de gritar Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Quiero yo a mi serte, que ya soy casada Quiero yo a mi serte, que ya soy casada Te canto mi gritar, te canto mi gritar Te canto mi gritar, te canto mi gritar Quiero yo a mi serte, que ya soy casada Quiero yo a mi serte, que ya soy casada Quiero yo a mi serte, que ya soy casada Quiero yo a mi ser... Quiero yo a mi ser... Gracias por ver el video